La canción We Can Stop de Miley Cyrus Descrita por ella, se la ofreció Rihanna, quien la rechazó por decir que no tenía mucho que ver con el material de su último disco. Entonces Miley, que por supuesto también es autora de todas sus canciones, decidió grabarla a ella. Fue todo un éxito. ¡Suscríbete al canal!